La firme condena a la más larga y cruel dictadura de la reciente historia de Occidente. La tiranía comunista de los hermanos Castro, que desde hace más de 52 años, 52 años, mantiene a los cubanos privados de sus derechos más fundamentales. Y quisiera también manifestar mi apoyo y solidaridad a todos los cubanos, y en especial a los que luchan pacíficamente por los derechos de sus compatriotas y por una verdadera transición a la democracia en su isla. Y para mí, compartir esta jornada con los cubanos que sueñan ver su patria en libertad, es un motivo de enorme alegría. Yo creo que no podemos aceptar que en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, de las redes sociales, de la absoluta y total libertad de expresión, se castigue la defensa de la democracia y los derechos humanos con penas de prisión e incluso con el destierro de la patria. Y a mí también me gustaría concluir con un Viva Cuba Libre, recordando a los que hoy luchan por la democracia, la llegada de la democracia a Cuba, y decirles que no están solos, que no están solos, porque todos los que amamos la libertad siempre estaremos a su lado. Queremos que llegue a Cuba pronto la libertad, la democracia y la prosperidad. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva!